Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de estas entrevistas que llevamos desde El Libertador TV en busca de poder plantear un panorama de lo que tiene que ver con la política local, regional y también, por qué no, nacional. En esta oportunidad vamos a estar hablando con Arnoldo Ronner, quien alguna vez supo ocupar un cargo público, una función pública, pero hoy desempeñándose más en el ámbito privado, dentro de la Cámara de Turismo. Vamos a ver quién nos puede comentar al respecto. Muy buenos días, Arnoldo, ¿cómo está? Darío Ramírez te saluda. ¿Qué tal? Buenos días, Ramiro. Buenos días, Darío, perdón. Buenos días a toda la audiencia. Bueno, acá estamos en el portal sur de la provincia disfrutando un poco del fresco este que nos llegó ayer para quedarse todo el invierno. Bueno, sí, hermoso fresco para disfrutar un poco también del paisaje, el panorama de la esquina. ¿Nos podría comentar, ya que el turismo es el sector en donde más se desempeña usted, ¿no podría comentar cómo está hoy al respecto, teniendo en cuenta la situación de pandemia que estamos atravesando, cómo está el turismo hoy en esquina? Mira, está atravesando uno de los momentos más complicados. El año pasado tuvimos ocho meses, bueno, parados. Por ahí nos preparamos un poco para eso. Después de noviembre en adelante, una vez que se abrió, estuvimos trabajando bastante bien hasta marzo. Pero abril, mayo y lo que va de junio nuevamente nos sorprendió con este parate nacional que se ha frenado toda la circulación y lo que es el turismo. Y en lo que respecta a los colegas, este segundo parate ya está afectando de manera que los está complicando bastante. Y estamos atravesando por un duro momento, esperando, bueno, que se termine por ahí ahora en las vacaciones de invierno, que se relance el turismo y que no se vuelva a cerrar porque creo que ya hay muy pocos que quedan en condiciones de seguir aguantando. El resto de los colegas están todos muy complicados, como te dije anteriormente. Bien, ahora sí, abuquémonos al tema que nos trajo, que nos compete a nosotros en esta entrevista. Un poco de la política de las elecciones 20-21. Se vienen las elecciones el 29 de agosto, ya no queda más casi mucho tiempo. Usted estuvo presente en la convención de ECO sin ser hoy funcionario, pero ¿nos podría contar algo al respecto? ¿Qué lectura política hace sobre esta invitación por parte del gobernador a la convención de ECO? Bueno, mira, te hago un breve reseña. Yo soy un empresario hotelero de acá de esquina. Estuve, como te dije, tres años de director de turismo hace unos 15 años atrás. Después, nada, me dediqué a la parte privada. Volvimos a reflotar con varios colegas la Cámara de Turismo en esquina, de la cual soy presidente. Estamos justamente en este mes haciendo una asamblea y cambiando las autoridades. Y se fue dando en esquina, dentro de la Unión Cívica Radical, de que un sector del comité quería, por ahí, implementar este cambio, esta renovación, como se vino dando en la provincia con el gobernador Gustavo Valdés. Por ahí vieron en mí la persona por ahí indicada para llevar a cabo este cambio. Para mí es un desafío muy grande porque, bueno, es un cambio de vida rotundo, ya que no soy funcionario. Y es por eso que estoy como precandidato de la Unión Cívica Radical para intendente en esquina. A raíz de esto, sí, el gobernador me invitó el día martes a empedrado a esta convención que se hicieron con todos los candidatos de ECO, ya sea uno o dos candidatos por localidad, todos los que estamos en carrera. Así que asistí, la verdad que vos me preguntabas qué me había parecido. Me pareció espectacular, muy buena, con los disertantes que hubo, ubicándonos y mostrándonos cómo piensa la gente a nivel nacional, del gobierno nacional, del provincial, todas las estrategias, bueno, de marketing, de campaña del gobernador Gustavo Valdés. Y después, bueno, la posibilidad de estar con demás intendentes actuales, futuros intendentes, precandidatos como yo, y la gente, bueno, del gobierno, los funcionarios del gobierno provincial que estuvieron ahí. ¿Puede usted tener una charla más amena con el gobernador? ¿Cómo lo ve usted como persona, más que como figura política, veo el gobernador? Y, bueno, si tuvo una charla, ¿de qué pudieron dialogar, no? Mira, yo lo veo como se lo ve a él, porque creo que no tiene, es transparente así como se lo ve, es una persona joven, innovadora, el cual le está dando un, una impronta, un cambio a corriente, llevándolo más para la productividad, la tecnología, y queriendo implementar esto en todos los municipios donde es gobierno eco. Y lo que estuve, sí, tuve una charla con él, y bueno, lo que él más gana tiene es de que en esquina poder recuperar el gobierno, no sabe de la importancia que tiene esquina con el turismo, la falta de, por ahí, de industrialización que tiene, ¿no?, para generar un poco de mano de obra en la ciudad, ya que es uno de los problemas que tiene. Y, bueno, estuvimos reunidos, él ve en mí un futuro para esquina, así que, bueno, me deseo suerte, por supuesto, y tratar de, de que sea, eh, su candidato, y en el caso de ser, yo creo que, ojalá de, eh, en esquina podemos volver a hacer gobierno para poder, eh, ponerlo en los mismos rieles que está la provincia, poder bajar todas las, eh, tener ese contacto directo, poder, eh, armar un parque industrial, eh, poner, profesionalizarlo al turismo, que es lo que le está faltando, y, y bueno, estuvimos charlando un poco de todo eso. Ajá. Eh, Arnoldo, también queda comentar de que en esta, tengo entendido que en esta convención se estuvo hablando mucho, midiendo, hablando sobre las medidas, cuánto miden cada uno, y a usted le toca hoy, eh, casi, de alguna manera, estar también en competencia con Pipo Bianchi, una persona que también, eh, mide mucho en la precandidatura, ¿cómo lo vea usted a Pipo Bianchi y en su, en su convivencia con los distintos dirigentes de lo que, de lo que va a ser la candidatura de Pipo Bianchi, no? Eh, yo con Pipo Bianchi hablo, hablo mucho, o sea, lo conozco desde hace mucho tiempo, eh, lo veo bien, él tuvo, fue ocho años sin tener, desde la esquina, es lógico que tenga, eh, que tenga un reconocimiento en la sociedad, se han hecho mediciones, eh, por radio, por Facebook, eh, por muchos lugares donde, por suerte, bueno, salí unos puntos arriba, pero lo veo como un buen candidato, yo creo que al que nos toque de los dos, eh, llevar la bandera de, de eco acá en esquina, lo, lo va a representar muy bien, eh, la diferencia que puede hacer, o que yo te puedo proponer, es, es por ahí darle un, una renovación al, al tema político, darle una, una vuelta de tuerca a esquina como para, eh, modernizarlo un poco más. Bueno, usted habla de una renovación y me parece muy interesante esta palabra, eh, podemos hablar de también de una renovación generacional, si se quiere, ¿cómo, cómo ve esta, esta perspectiva, esta posibilidad de un recambio generacional, inclusive, en, en la política de esquina? Mira, yo lo, lo veo muy bien, eh, veo que en otros partidos socios de eco, eh, se ha producido esto con sus presidentes de, de los partidos, y con los que he estado hablando, eh, un recambio generacional, eh, que se va dando, eh, y, y es con los que queremos, eh, comandar el municipio de Quina, queremos poner gente con impronta nueva, eh, la mayoría no viene de la política, se está incorporando ahora, eh, en el caso del propio Partido Popular, eh, liberales, y, 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 bueno, estamos charlando con todo, con todos ellos, en el caso de que se dé, de, 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 de renovar, no solo desde nuestro partido de la UCR, sino también desde todos los otros socios de eco. Bueno, estamos hablando con Arnoldo Ronner, hoy ya lanzando su precandidatura para, eh, en los próximos comicios del veintinueve de agosto, eh, consultarle, Arnoldo, respecto, bueno, las, es muy importante en época de campaña lo que tienen que ver las encuestas, las mediciones, en este caso, las mediciones le dan favorable a usted, ¿cómo se ve usted? Y si también puede dialogar con los vecinos y, ¿qué le dicen al respecto? Eh, sí, las encuestas que se han dado, eh, bueno, me han, han dado favorable, y, y uno que, que camina la ciudad o tiene, bueno, muchas relaciones, eh, el, el discurso de los vecinos es el mismo, es el que quiere gente nueva, eh, probar, probar con otro tipo de política, que es la que se viene haciendo hace mucho tiempo, que es la que pregonamos nosotros, y la aceptación es buena, es buena, de hecho no, no hay nada para criticar, porque tanto en mi persona como los otros, la mayoría de los otros socios de eco que, que, que se van a sumar, son todo gente nueva que se está incorporando a la política recién ahora, así que vamos a dar, eh, nuestros primeros pasos como funcionarios en el caso que se dé, eh, con, con toda esperanza, con, con promesas de, de realidades que se pueden llegar a, a, a concretar, y, bueno, por ahí con algunas cosas más utópicas que vamos a intentar hacerlo, pero, pero la repercusión que tenemos en, en la ciudad y con los ciudadanos, no, no solo de Radical, sino de otros partidos, es muy buena. Arnaldo, eh, es imposible no consultarle respecto a quién va a ser, eh, también por otro lado, sus rivales en esta, en estas nuevas elecciones, ¿qué nos puede decir respecto al partido justicialista, el frente opositor hoy que, que está en gobierno en el municipio de Esquina, no? Eh, sí, el partido justicialista en cabeza de, de profesor Hugo Benítez, que es el intendente, es el actual gobierno, eh, a mí, la, la, la gestión de él, eh, la gente vive acá, la, la palpa día a día, así que yo no tengo que opinar si para bien o para mal lo, lo está haciendo las cosas, la gente, eh, con su voto lo va a decidir, porque es la que vive acá, no tengo que contar de nada, eh, ha hecho cosas, cosas buenas, ha hecho cosas que, a mi criterio por ahí no, yo no las haría o las haría diferente, y lo que nosotros vamos a proponer es, eh, en, en muchas cosas por ahí continuar, continuar cosas que se han hecho bien, pero después, eh, hacer un, 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 un salto de calidad, un salto de, de, de producción, en, y de, de industrialización en nuestra ciudad, o sea, amoldarlo más a lo que es la provincia, y tratar de, de no, hoy, hoy estar, eh, en el día a día de cubrir la necesidad de la gente. Por supuesto, de seguir con eso, pero tener un, un horizonte de que al final de cuatro años la gente no necesite el apoyo día a día del municipio para poder comer, para poder vestirse, sino que, eh, lo puede hacer por sus propios medios, eso es lo que vamos a apuntar. ¿Qué opinión le merece que hoy el peronismo, ante ya la, la, el poco tiempo que hay para las elecciones, no pueda poner un, un candidato firme, seguro, para las próximas elecciones? ¿Esto le merece alguna opinión? Bueno, nosotros en Esquina tenemos las elecciones recién en noviembre, porque vamos con las elecciones nacionales, al ser municipios justicialistas, eh, se adhirió a las elecciones nacionales, pero, eh, sí, yo creo que ya estamos al límite de, 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 de poner un candidato, tanto, bueno, en Esquina, Goya, o los municipios que, bueno, Goya con más razón, porque vota ahora, ¿no? Pero, Esquina sería bueno que esto se defina cuanto antes, para uno poder continuar, eh, ya que uno tiene que hacer un cambio drástico en su vida, ¿no? Eh, organizarse de otra forma, porque no vivimos de la política, no cobramos de la política, trabajamos en la parte privada, y sabemos que tenemos que, eh, dedicar mucho tiempo a esto para poder llegar. Entonces, sería bueno que esto se defina, y sobre todo para, para poder ir armando un, un, un cuadro de alianzas, eh, como a uno le gustaría, con la gente que a uno le gustaría, y, y que no sea todo último momento, con lo que haya o con lo que le toque, y, y no tener presiones de este lugar. Por último, para ir finalizando esta, esta hermosa charla, esta hermosa entrevista que nos ha brindado, Arnoldo, consultarle respecto a la gente más humilde, que son la última, la última gente que, que siempre más siente las elecciones, los candidatos, y las políticas que se toman, eh, ¿cómo se mejoraría? ¿Qué política, qué estrategia tomaría para, para mejorar la vida de estas personas, de asentamientos por ahí un poco precarios? Eh, ¿qué, qué, qué, de qué manera podría intentar ayudarlo a mejorar su vida, no? Sí, mirá, eh, esta gente, la, más humilde, que, 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 que más necesitan de, de nuestra ayuda hoy en día, están asistidos con comedores, eh, para, bueno, poder comer día a día, ¿no? Pero, por ejemplo, tengo un caso en el barrio del hospital, que es un asentamiento bastante humilde, eh, ahora se está, ya hace un tiempo, ahora se concreto, se está bajando el programa de Indico, donde, eh, reurbanizan la, los asentamientos, con casas amobladas, con todos los servicios, eh, que, que para esa gente es un salto de calidad de vida impresionante. Eso mismo, queremos bajar a través del gobierno provincial, a varios asentamientos, los que más lo necesiten, eh, por un lado. Y por otro, eh, tenemos un, queremos hacer un programa de asistencia desde el municipio, de mejorar las viviendas. Eh, por un lado, bajar el programa de la provincia, con viviendas totalmente nuevas, donde hacen un salto de calidad impresionante, y por otro, un programa de, de municipio, donde podamos refaccionarle y adaptarla para que tengan las necesidades básicas cubiertas dentro, dentro de su hogar, ¿no? Y, y bueno, y de ahí ir avanzando. Consultarle también respecto a quién va a ser su compañero de fórmula y su equipo, si nos quiere contar para finalizar un poco esta entrevista, ¿no? Bueno, eso, eh, primero tenemos que definir que dejar de ser precandidato para que el, 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 el candidato mismo, ya sea Bianchi o yo, eh, armemos, armemos esa fórmula. Pero es, es claro que el compañero de fórmula con los primeros concejales van a ser seguramente los partidos, eh, más grandes que acompañan a ECO, como CAP, liberalismo, ELI, autonomismo, así que dentro de lo, de, de esos partidos hemos estado hablando, eh, y dentro de ellos queremos buscar figuras jóvenes con mucha gana, con mucho empuje y con ganas de adaptarse a este cambio que estamos proponiendo. Bien, muchísimas gracias entonces, Arnoldo, un gusto haber podido conversar con usted y bueno, estamos, los micrófonos del Libertador TV están a disposición para cualquier otra novedad, eh, y será hasta la próxima. Bueno, Darío, un gusto, un saludo a toda la audiencia y, bueno, nos esperamos en esquina cuando quiera. Así será, hasta luego. Gracias. 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 Gracias.